¡Alguien! Los viejos de mi pago me sabían contar que por el tiempo de los carnavales las parejitas, las parejitas se sabían enamorar ¡Alguien! A los aires, para el cajón y queden los aires fríos Porque siempre son los aires y no los suspiros míos A los aires, aires, aires fuma, pubertitares A los aires, aires, aires una relación fiel Una noche habíamos llegado bien pintuco con mi compadre a la trinchera de Corañador estaba la buena moza bailando con otros paisanos y no éramos nada pero los celos, los celos me estaban matando ¡Alguien! A los aires, aires, aires una pubertita, dale a los aires, aires, aires hay que tocar la mujer ¡Papare, compadre! ¡Papare, lo oído compadre! Sí me acuerdo que andaba bailando con otro buen mozo y también de su cara de cero pero vean que cuando ya lo miraban otra le hacía a los salanderos a los aires, 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 nunca vuelvo a invitar a leer a los aires, 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 gracias a todos los países a los aires para el campo inviten los aires muridos a los aires, 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 nunca vuelvo a invitar a leer a los aires, 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 tos a la mujer Despacito comadre Ahora voy a contar yo ¿Que no!, una tarde me llevo a la casa mi tata y encima, con la intención de prenderme la mano estaba con el Cuxo que aborto la olla detrás de su abue non comisario aires, 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 una mujer y tal a e aires, aires, aires aires, una guerra y asi a story Y bueno, Josefa, no era fácil este trato con ese viejo malo, pero él bien sabía que yo, que yo era el indicado. Y bueno, Josefa, no era fácil este trato con ese viejo malo, pero él bien sabía que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo.